Y llegó el sabor Y con mucho cariño Para mis grandes amigos del estado de Veracruz Estado de Hidalgo San Luis Y para toda mi gente bonita De diferentes puntos de la República Mexicana Y esto va a dar gozo Con amor y cariño De Super Pérez A vivo raza Y ahí está El estilo y sabor Super Pérez Y con hosteles En los teclados Al señor Churi Allá para Ciudad Valle, San Luis, Potosí, Compares Para Tampico, Tamaulipas Y para Reynosa Ánimo, 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 raza Para Tuxpan, Veracruz Para Tabasco Para que la goce de mi cumbia Amigos de Poza Rica, Veracruz Por mucho cariño ¡Eso! 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 ¡Gosala, Gózala! Música ¡Y saludando! ¡Y saludando! Con los grandes eventos de Acero 2 Goza mi cumbia Saborcito, saborcito Pero que rimpazo compadre ¡Vamos, vamos, vamos!